muy buenas a todos que antes de ganar su arma soy casius bienvenidos a una repetición de partida de total world warhammer 3 hoy traigo una partidita de reinos ogros contra reyes funerarios que por cierto también la ha subido javi en su canal así que bueno yo decidí también subirla ya que fui uno de los que jugó esta partida lleva con reinos ogros obviamente así tenéis un par de puntos de vista vale de esta partida que la verdad es que me resultó curiosa divertida chulísima una de las mejores partidas que echado de este acceso anticipado que no he podido subir vídeos por problemas de gráfica de acuerdo ya lo he podido solucionar tengo otra tarjeta gráfica nueva que me ha conseguido el bueno de monca así que nada gracias a él puedo puedo seguir subiendo vídeos y grabando estas partiditas lo dicho este es un enfrentamiento que la verdad que hemos estado testeando bastante tanto javi como yo yo por separado y cuesta cuesta muchísimo trabajo vale los reinos ogros yo creo que ahora mismo en el juego tienen un serio problema y es que tienen muchísimas acciones que le hacen counter pero muchísimas al menos contado seis o siete vale y ya si es no muerta apague vámonos te cuesta muchísimo más trabajo activar tu habilidad de facción haciendo varias pruebas y haciendo varios tipos de ejércitos ejércitos de melee cuerpo a cuerpo es uno es un suicidio eso de estamparte contra los reyes funerarios la costa del vampiro los altos elfo y todas esas facciones valen imperio el foco oscuro también o sea tienen ya os digo que los reinos ogros si no ha seguido si no os hacéis una lista exclusivamente para ello ya os digo yo que salir rebotado vale sale y estampado es un auténtico suicidio así que bueno dándole vuelta pues digo pues nada voy a intentar hacer una lista que mis unidades de cuerpo a cuerpo sean los no hablar ya que no son grandes los reinos ogros es una facción que toda su infantería es grande de acuerdo exceptuando los no hablar por eso es muy fácil hacerle counter a esta facción te coge una pila de lancero una pila de alabardero tengo unos cuantos arqueros y un estampas pero pero probamos pero rápidamente entonces decidí hacer una lista un poquito más basada digamos en el quiteo vale entre comillas con unidades de proyectiles un par de unidades de artillería de escupe hierros un poquito de movilidad dos unidades de manada de colmillos sables por aquí vale que estaban custodiando un poquito esto escupe hierro de aquí como veis he dividido por cierto tengo que poner los pinceles vale que no me ha acordado he dividido mi ejército en dos partes una parte por aquí y otra por aquí está más bien está enfocada de para intentar de hacer daño por el lateral y que él se centre un poquito más en este núcleo vale en el núcleo principal en el que está el bueno de crack crack el carnicero que por cierto tenía un par de hechizos que no recuerdo mal que si no recuerdo mal era exactamente el parte muelas y el mastica hueso vale esto es una pequeña explosión que yo creo que lo hace bastante bien contra unidades de esqueletos y cositas que no estén acorazadas cuesta 10 de maná tampoco que sea barato expresamente pero bueno en la explosión más barata que tienen y ésta pues la resistencia frente a los proyectiles más 22 por ciento vale y más 30 de armadura lo bueno es que es en área y solamente cuesta 8 de maná se la podéis tirar básicamente me la cogí para tirárselo a los sueltafuegos tenía tres unidades una de ellas estaba separada la decidí meter por aquí por mi flanco derecho era para tirársela a estas dos unidades por si traía más unidades de usati que es lo normal vale normalmente suelen cogerse dos o tres unidades de usati en este caso pues javi el vuelo de javi traía un gigante de hueso que la verdad que en esta partida lo ha hecho de maravilla yo jamás había visto un gigante de hueso hacer tanto valor de daño ya lo veréis al final de la partida ahí tenemos ya sacando sacando esa pedazo de flecha que por cierto el primer disparo me ha destrozado me ha quitado bastante vida al escupehierro y aquí tenemos una andanada también de unidades de sueltafuegos y el escupehierro también que están disparando por aquí por el lateral vale mi objetivo primordial era la guardia del sepulcro que era la mayor amenaza que había en este ejército quitando los usati vale estas unidades pues se me podían atravesar en el late game como bien sabéis la guardia del sepulcro con alabardas está este es el problema de estas facciones vale de jugar contra lo que te puede sacar unidades de lanceros muy barata alabarda relativamente barata en este caso no cuestan 850 pero si juegas con el imperio tenía alabarda que valen 500 de oro y eso es una auténtica barbaridad vale eso es un dolor para los ogros tienen mucha infantería con mucha masa mucha arremetida pero no te vale para absolutamente nada porque te la pueden trabajar con flagelante te la pueden trabajar con lancero alabarda y cualquier cosa antigrande relativamente barata vale como ya he dicho antes entonces yo creo que los ogros ahora mismo es una facción que la verdad es que están bastante bastante en la mierda o sea tienen muchísimas unidades muchísimos ejércitos perdón que le hacen contra así que nada decidí subir este vídeo para que veáis o para que toméis no sé alguna idea vale también si sacáis ustedes listas y un poquito más competitivas pues me la dejáis por los comentarios vale o si queréis hablar conmigo en privado pues también y ya sacamos listas entre dos vale que esa es la idea de subir vídeos de ayudarnos entre todos y la verdad que me moló me moló esta este tipo de lista ya que mi infantería únicamente traía tramperos noblar vale traía cuatro millones de tramperos noblar también traía dos unidades de noblas normales de esos baratitos un par de unidades una por aquí y otra por aquí para taponar y mis entidades grandes por decirlo así son las unidades de suelta fuego que ya he dicho antes que traía tres unidades que ahora mismo me estoy centrando en la unidad de usástico narco compuesto que es la que creo yo que más daño me puede hacer vale porque los arqueros todavía no están a rango y siempre me puedo echar un poquito para atrás ese disparo ha errado y menos mal porque vaya tela vaya tela yo creo que le ha pegado ya un par de tiros de cuatro que le ha tirado y bueno mi lista es esa vale tres unidades de suelta fuego dos dos unidades de escupehierros y ahí ves el daño que le hace que por cierto la nerfearán muchísimo lo veo bien vale porque era un daño exagerado cuando salió el total world warhammer 3 los ogros eso estaba rotísimo el escupehierro hace un daño que no era normal lo suelta fuego en una auténtica barbaridad y pasada el daño que hacían y veo bien que le hayan metido un poquito en nerfeo pero no sé yo me hace falta todavía que tenga un poquito más de cariño esta facción vale porque es una facción bastante carismática y me gustaría jugarla más y es una pena que esté tan tan en la mierda tres unidades de suelta fuego vuelvo a repetir un poquito de movilidad caballería dientes martirio por si el otro traía jinetes arqueros traía caballería de esa de 650 pues intentar de taponar y que no me molestara mucho a las unidades de suelta fuego vale por eso traía también estas unidades de manada de colmillo de sable en esta partida pues no javi decidió sacarse un gigante de hueso un sacerdote funerario con saber de la luz que la verdad que hizo un papelón en esta partida tiró espameó bastante este hechizo la luz de combate que hace que ser indemoralizable con lo cual cancela durante ahí estamos 22 segundos vale el efecto de que te desintegre ya que no te desmoraliza vale así que está bastante bien la red como bien sabemos y también traía el pergamino este que te aumenta la reserva energéticas un montón de lancero también lo usaste que ya lo dicho esta gente de aquí los ojos del desierto también son muy buenos contra grandes están ocultos y ya los conocéis vale del total world hammer 2 era una edad bastante bastante fuerte fuerza de periódico en perforación de corazas y ataques envenenados y bueno es el ejército de javi un poquito y el mío pues ya lo dicho así que nada vamos a empezar esta batalla que hay bastantes palos desde el principio vamos a quitar también el cartelito este informativo el escupehierro ya me ha huido de todos los zambombazos que le ha pegado el gigante de hueso que como he dicho en esta partida me ha sorprendido el valor que ha que ha llegado a hacer vale aquí me ha tirado no sé que me ha tirado una mirada o no sé qué coño me ha tirado pero bueno me huye esa unidad de tram pero no hablar este es mi hechizo vale el rompehueso este o como se llame veis le hace un año bastante moderado yo creo que debería costar 6 de maná en vez de 8 los buitres que estaban un poquito desplegados en vanguardia me ha cargado a la unidad de suelta fuego yo estaba atento con la unidad de dientes martirio así que nada unidad de buitres eliminada yo creo que creo que debería haber perseguido un poquito al escupehierro aunque también estaban mis martirio por aquí tampoco creo que le haya servido de mucho así que nada estaba un poquito yo atento vale tanto con los dientes de sable como lo con los martirios por cierto el personaje que traía era la gran reina cálida vale no me acuerdo si venía montado en su cobra así exactamente ahí venía montado en su pedazo de cobra chulísima también vamos a ver qué es lo que traía que no me acuerdo el báculo venenoso que no se dispara metralla vale es el disparo que me he metido al principio que yo he dicho que qué carajo era vale y esto que yo creo que está bastante bien para buffar al gigante a los arquero y a los usati vale ahí tenemos a la gran reina caída que hace un montonazo de tiempo que no la vemos veis esto es lo que digo le ha tirado la luz de combate así que nada van a tardar un poquito más en demoralizarse los usati en de sin acaba de pasar un brazo por ahí de alguien así el perfecto pues eso que tarde un poquito más en demoralizarse con ese buen hechizo del sacerdote con el saber de la luz ahí tenemos otra vez el gigante buen tiro aquí por el lateral no me ha matado ningún modelo los dientes martirios de allí para acá buscando dónde cargar ya que había tanto lancer y tanto a la bardero así que nada lo menos que de un poquito como guardaespaldas vale para hacer contracargas la gran reina cálida ya le está metiendo caña a las craje el carnicero que tiene que correr vale es ocupante que no le favorece los no hablar pues está poniendo aquí esta unidad de lancero que venía para intentar interceptar a mi unidad de caballería que ahora la traeré para aquí vale para meterle masa e intentar de que me deje en paz la reina cálida que le estaba dando una somanta palo al bueno de crear también vengo con la manada de colmillos este escupehierro de aquí aquí por el lateral abriendo fuego en todo momento disparando cómodamente ya que no tenía trae un ejército de muy poquita movilidad aunque yo digo que venía un poquito preparado vale con las doñas de colmillos esto y los dientes martirios si me llega a sacar bastante movilidad un spam de movilidad yo creo que lo fuera pasado mal pero lo normal cuando juguéis contra los reinos ogros es que os saquéis un spam de alabarda de lancero y cosas de eso vale movilidad también pero no creo yo que no se suele que no se suele sacar eso contra los reinos ojo vale el tema de la movilidad así que nada por esa parte chapo el escupehierro abriendo fuego cómodamente los tramperos no hablar son muy molestos aquí viene la invocación de un sati que me intentaba cazar la unidad de suelta fuego yo lo veo me retiro un poquito con ella es crack aquí un poquito en el bosque espameando sus hechizos ya sabéis que cuando para mí hachizo pues su habilidad pasiva es que cura vale es la de curarse y esta gente de aquí es que habéis me lo intentó hacer muy bien vale yo lo vi de de tirar por el lateral este no sabía muy bien por dónde andaba porque en este momento no las veía así que decidí de avanzar esta unidad de manada de colmillo de sable vale para inspeccionar el terreno a ver por dónde andaba ya estaba aquí preparado con el escupehierro y con las dos unidades de sueltafuegos y en este mismo momento creo que la detectó si no recuerdo mal exactamente así que nada le tiro a la manada de colmillo sable para sacrificarla y acabar 500 puntos a cambio de no me acuerdo cuánto valía esta unidad pero es una unidad que si me podía hacer muchísimo daño y yo creo que merece la pena el intercambio la trabajo con la unidad de manada de colmillo sable y abro fuego con las dos unidades de sueltafuegos a la par vale que él escupe hierros que ya se me ha reagrupado un par de veces y ahí sigue dando la vara y seguirán dando la vara hasta el final de la partida en la unidad invocada de usaste y espero ya que se desintegre ya así creo que se va a desintegrar ya que tiene ese aura naranja la manada de colmillo de sable pues aquí también un poquito rondando intentando de cazar a esas unidades de arquero pero me lo están poniendo muy difícil las unidades de lancero la gran reina cálida se lo está explicando ahora al vuelo de crack voy a intentar de sacarlo de ahí como pierda crack esta partida está completamente perdida se me reagrupan tropas no hablar los martirios también únicamente con tres modelos pero todavía tienen algo que decir ya lo veréis vale y esta unidad de ojos del desierto pues nada prácticamente aniquilada bajo el fuego de los sueltafuegos unidad borrada una una más peligrosa uis otro disparo del gigante que digo que en esta batalla se va a lucir la gran reina cálida ya se motiva se motiva demasiado así que nada le tiro la unidad de maná de colmillo de sable ya que cayó la boca el garros se ha comido la gran reina cálida hace que se active la maldición vale con lo cual esta unidad me va a huir esta unidad también me va a huir pero a cambio ha sufrido un daño un daño tremendo de ese disparo a boca harry creo que todavía le voy a meter otro no estoy seguro pero vamos a verlo así puede disparar y para un exactamente no vaya vaya madre mía de disparo por el cogote los tres unidades de martirio pues nada cargando a la unidad de esqueletos aquí creo que va a tener una red para hacerme focus con el gigante que me impacta de lleno los arqueros a la vez vale no me puedo mover en este momento así que nada me toca comer daño de proyectiles la guardia del sepulcro metiendo presión a esta unidad de sueltafuegos esta unidad de lanceros ya ha llegado a la unidad de escupe hierro que creo que le quedan muy poquitos disparos si no recuerdo mal un solo disparo que queda lo bueno de esta artillería es que cuando se te acabe puede usarla como carro vale por lo menos yo la uso así yo creo que todo el mundo también vale no lo hace mal como carro para meter masa para causar caos caos entre las unidades de infantería y la verdad que está guay porque es una artillería que cuando se le acaba la munición todavía puede seguir dando por saco así que mola un montonazo a la vez de que es es rápida vale entre comillas no tiene que estar soltando y cogiendo la pueden mover de un lado para otro así que fantástico me vuelven las unidades de sueltafuegos todavía con bastante munición creo que me quedan todavía nueve disparos exactamente lancero esqueletos metiendo presión esta unidad de dientes martirio estamos aquí intentando de acabar con la reina calidad pero nada viendo que venía el gigante que ya se ha acabado o sea ha agotado su munición a calidad ya le ha dado un infarto de miocardio con lo cual su general ha muerto la barra todavía está para los reyes funerarios es un macha que es muy muy complicado pero yo creo que lo hice bastante bien reme bastante bien esta partida y de hecho fue una vez más divertida que he jugado bueno decir la mejor me encantó scrap pues nada rezando que se me agrupe se me agrupa menos mal si se me llega a ir por el borde pues nada para que vámonos la partida ya fue afuera ha terminado la unidad de manada de colmillas sables buscando un objetivo frágil al que cargar que no tenga pincho que no tenga nada que tenga vale que 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 tenga alabardas y cosas de esa intentado de colarme por aquí para dar caza a la unidad de arqueros aquí muy bien me tiro una red porque ya venía en modo carro como dije antes vale ver el sacerdote pegarle a este pieza de bicho que no sé lo que es ya vemos un jabalí feo con dos cuernos guardia sepulcro voy a venir a desguazar lo a la par que el gigante aquí tiro la manada de colmillos sale un poquito para suicidar suicidar la ésta también se ha quedado sin munición así que nada como dije antes efecto carro ahí vamos a la carga a atropellar que el éxito de un lado para otro me vuelva a huir este es el este escupe de hierro me dio mucho dio con los hombres de suelta fuego y escupe de hierros esta gente no sé cuánta munición le queda le quedan todavía dos disparitos hay en rojo crack pues nada un poquito a una distancia prudente vale del gigante y de la guardia del sepulcro aunque ahora mismo está recibiendo fuego de estas unidades de arquero esta vez ya se está desmoronando guardia sepulcro que está persiguiendo a esta unidad de suelta fuego pero no la va no la va a pillar yo creo que soy 56 puntos sea más rápido por encima de ella así que no creo que me coja dos unidades de lancero que se fueron persiguiendo creo a un par de unidades de no hablar por ahí ahora vuelven al combate otra vez la magia el puñito este van bueno daño moderado no había mucha unidad tampoco para hacer daño aquí me tiene una red sobrecargada porque venía con los noblas para gastar toda esta munición que me queda todavía bastante en intentar acabar con las unidades que le quedaban de arqueros y hacerle todo el daño que puede al sacerdote funeral vale ya digo que los no brazos es una unidad que no es preocupante pero es bastante molesta si la deja durante toda la partida no paran de tirar esas vagas esas mierdas a chatarra no sé qué coño tiran así que es una idea bastante bastante molesta vale vuelve todavía a la carga aquí esta gente ya se ha acabado sin munición así que nada no me queda otra que ir a la carga las dos artillerías pues haciendo modo carro ahora las voy a sacar del combate para cargar a estas dos unidades de lancero excreto así que venga chicos vamos a hacer otra carita por aquí vamos a ver un poquito aquí en modo filmático en primera persona carga 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 ahí está esqueletos reboleados ahora me dirijo a por la segunda idea consigo zafar el segundo escupe hierro aquí vuelvo a hacer otra carga fantástica vale yo digo que mola un montón esta artillería aunque la nerf ahora me sigue pareciendo una artillería bastante buena vale los tramperos no hablar ahora se dirigen en su objetivo el gigante vale ahora tenemos un grave problema no me queda munición no me queda unidades de cuerpo a cuerpo lo único que tengo de cuerpo a cuerpo es crack y es entre comillas no sé cuántas fuerzas del arma tiene que fuerza del arma 344 pues está en el filado vale está ya con el sangramiento es raro así que nada intento de hacerle todo el año que puedo al gigante por cierto esta unidad de suelta fuegos ya que ha dejado de perseguirme por nada me doy la vuelta y ahora empiezo a abrirle fuego vale por retaguardia intentar de acabar con esta unidad de guardia del sepulcro que es así me parece que es una unidad bastante a tener en cuenta porque ya os digo y ya bien la conocéis está esta unidad ha dado muchísimas partidas en el late game la unidad de guardia del sepulcro con alabardas porque se atraviesa muchísimo tío esa corazada perfora coraza eficaz contra el grande se cuesta muchísimo trabajo suelta fuego también se queda sin munición así que nada más vamos con los cañones a carga no me queda otra los noblas también han gastado munición así que nada al cuerpo a cuerpo también a suicidar un poquito contra la guardia del sepulcro que ya de por si entra en cagado al combate no sé cuánto tiempo van a aguantar ahí ya que tenemos un gigante de hueso que causa terror y eso a los ogros pues no le gusta apenas nadie aquí y aquí tenemos un combate de entrenos no hablar que no me acuerdo si cada munición si te quedando bien un poquito de munición dándole dándole de palos dándole cera a esta unidad de huesitos como bien dice el bueno de kiko y esta gente me están aguantando demasiado eso me pasa por hablar vale ya está corriendo aquí no sé que lo que voy a tirar así otro puño de eso ya que había un poquito aquí es una pena de que se mueve para delante no he podido hacer todo el daño que quería intentaba hacerle daño a esta unidad así que nada lo único que me queda es que está bastante la no sabe dónde poner el huevo está andando de un lado para otro esta unidad de suelta fuegos con todavía ocho disparos que se los voy a tirar por supuesto al gigante vale para intentar de quitarle ahí pasa que están fallando demasiado creo que están pegando solamente un de no sé cuántos modelos tengo voy a ver un segundito 70 modelos y los cojones no coño dónde están los modelos 99 coño entendió las bajas digo digo 70 modelos los cojones nada gastando toda la munición en el gigante porque veo que no me lo voy a poder bajar aunque la barra de poder hay momento en el que sube momento en el que baja esta partida la estaba remando lo mejor que pude vale ya os dije al principio del vídeo que me lo pasé genial por el simple hecho de que es un reto vale es un reto jugar con ogros contra reyes funerarios y la verdad es que esta lista me gustó mucho yo creo que hay que pulirla todavía cositas que no sé no me convencían los dientes martirio quizás creo que también necesito una caballería fuerte potente que tenga masa para parar a su otra caballería los las dos de colmillos sables creo que también están bastante bien vale porque necesito eso movilidad para parar donde me haga falta las tres unidades de suelta fuego que creo que tengo que tener superioridad a él con respecto a los usatis y las dos unidades de escupehierro que también creo que están bien vale aunque creo que una también me puede valer pero es que no se me ocurre absolutamente nada que meterme más vale yo creo que es una lista que la lista contra el funerario y costa el vampiro y cosas y cosas así tenéis que plantear hablar de éste de esta forma con bastantes proyectiles no hablar y ninguna infantería de cuerpo a cuerpo que sea de choque vale tipo porque creo que es tirar básicamente lo no vale el dinero y nada eso ya dice he subido este vídeo para que pues eso para que toméis nota para que me echéis una manilla también vale para que toméis idea de una de las formas que hay de lidiar o por lo menos ya si no vais a ganar la partida de darle guerra al rey funerario o al de la costa del vampiro o al que sea ponerle las cosas complicadas como era el caso es cierto que la lista que lleva javi yo creo que debería haber llevado más usati si llega a meter otra más de usati en vez de los las culebras esta perdón de renombre yo creo que me fuera costado porque los sueltasfuegos tampoco tienen tanta precisión como para acabar con dos unidades de usati el gigante los arqueros era demasiada amenaza vale tened en cuenta que mi unidad de disparos digamos más barata cuestan mil vale que son esta gente luego están los de los de pistola y cuestan 1200 que no sé por qué pero bueno que cuestan 1200 y tienen muchísimo menos rango y yo creo que esa unidad no merece la pena vale tenéis que meter o sí o sí esta unidad luego está los noblar con esas con esas cuchillas que tiran pero eso no se puede considerar unidad de proyectil vale yo lo veo más bien como si fueran unas minas de esas nerfeadas raras vale no hace no hace tantísimo daño por nada combate final aquí muy bien por javi me intentó de cargar con la guardia de sepulcro pero dijo nada combate combate singular entre estas dos bestias vale el carnicero y el gigante de hueso que ahí lo tenemos con el arco pegándole el man porrazo parece que lo están fallando parece que el ninguno de los dos se pega yo creo que sí que le estoy pegando él pero él a mí me parece a mí que no la unidad de oro ya ha gastado toda la munición ha hecho una última carga heroica contra la guardia de sepulcro y es que el carnicero pues no ha podido más vale ha sucumbido ante el terror de esta maravilla de esta de este de esta bestia como es el gigante de hueso y se ha dado ya por vencido ya ha dicho ya no puedo más ya me haré un caldo de hueso de reyes funerarios en otra ocasión vale así que nada vamos a ver un poquito las bajas y el value de cada unidad bueno disculpa otra vez madre mía gotilla de la garanta esclar canicero daño fake kill 16000 no está nada mal 1184 más o menos eso creo que es lo que me ha costado 1400 o una cosa así o 1500 no es un personaje muy caro que digamos el bueno de crack los de estos los escupehierros en 1053 1735 genial yo creo que han hecho un buen papel buena cantidad de bajas se han cebado bastante con la guardia de sepulcro y con la unidad de usati los dientes martirio 800 bueno han hecho lo que tienen que hacer hacerle daño a calidad luego rematarla vale porque recordad que tres modelos remataron a la reina calidad le dio un infarto de miocardio y se murió y los de estos los sueltafuegos mil 1900 genial que han funcionado bastante bien y está 800 vale yo creo que también ha hecho lo que ha podido y las demás cosas pues bueno en su media vale eso unidad de barata que lo único que hacen eso es bloquear estorbar y cositas de esas ya veis que las únicas unidades grandes que traían de proyectil que eran esta gente que eran los sueltafuegos y los está vale las unidades de cuerpo a cuerpo propiamente dicha me importaban tres pepinos básicamente que eran los noblar vale el daño que ha hecho pues nada por las dos unidades de escupehierros es crack y las tres unidades está vale ese es gracias a ellos pues después pues he conseguido darle darle un poquito de guerra a los reyes funerarios la reina calidad lo hecho genial este aunque no ha hecho el value yo creo que ha participado bastante la batalla ha tirado bastantes luces ha tirado por el estilo mágico ha tirado un par de redes se ha hinchado básicamente y el gigante de hueso mira 2557 una auténtica pasada 11.000 de daño infringido esta gente pues bueno le salió un poquito mal la jugada lo usaste y me he cebado bastante en ello ya os digo que si se llega a meter otra ya tengo ya tengo otra amenaza más y no puedo esta gente no se pueden permitir en repartir el daño vale tenéis que hacer focus con las tres unidades a lo que queréis matar porque tienen una precisión como el culo vamos os podéis tirar toda la puña de la partida pegándole que vais a matar tres o cuatro modelos en eso tienen ventaja los usachis de acuerdo y menos mal que no se ha cogido ningún negrotexto para curarlo porque entonces si no entonces ya apague y vámonos y el agua de sepulcro pues bueno pues en su línea vale los demás yo creo que el daño ha sido un poquito repartido los buitres lo tenía bastante complicado porque yo tenía cerca los dientes martirio también tenía por ahí la manada de conmigo de sable para lidiar con ellos yo creo que se debería haber esperado un poquito y cuando huyera cualquier cosita pues nada pues tirarse vale pero bueno en esta batalla están tan frenéticas pues pues es lo que tiene vale que hacer cosas que a lo mejor tú dices porque por qué carajo he hecho eso de acuerdo pues nada chicos espero que os haya gustado esta partida a mí me ha encantado espero que hayáis tomado nota un poquito de cómo lidiar con estas facciones que son counter claramente de los reinos ogros ya digo que ahora mismo yo creo que es yo diría que la peor facción a día de hoy ya que tiene muchísimas facciones que la hacen contra el 6 o 7 por lo menos que yo haya contado y nada este estilo de juego yo creo que es el más efectivo para lidiar con estas con estas facciones que digo que hacen counter ya es cuestión de pulirlo en vez de meteros dos sueltas fuego metéis yo que sé tres catapulta pero yo creo que esta gente son bastante más eficaces con ese tiro directo hacen más daño la catapulta creo creo que no son bastante buenas en este match up los sueltas fuego son obligatorios movilidad es obligatoria para el tema de buitres caballería y demás y infantería no debéis cogieron ninguna unidad de infantería de 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 ogro vale porque ya os digo que es tirar el dinero vamos lo garantizo cien por cien porque ya he hecho 10.000 pruebas tenéis que cambiar nobla taponar a intentar de hacer daño con los cuchillos y ganar la partida a base de cañonazos nunca mejor dicho pues nada chicos lo dicho espero que os haya gustado esta partidita a cualquier cosita cualquier idea cualquier cambio en la lista pues me lo dejáis en los comentarios como siempre darle un buen like apoyar al canal y nos vemos para el siguiente vídeo adiós